Estuvieron entregando las notificaciones que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación arroja ya el beneficio económico para las familias que aplicaron en el pasado mes de junio en las becas integración. El gobierno del estado está beneficiando a 872 familias, 872 alumnos becados, que van de porcentajes del 10 al 50%, beneficio que se traduce en pagar menos en las colegiaturas y tienen un descuento también en la inscripción. Los padres familia que ya son notificados tienen que acercarse a la dirección, al departamento de contabilidad del colegio para que les hagan los descuentos en los salonarios, le apliquen el beneficio a partir del mes de agosto y subsecuentemente hasta que termine el ciclo escolar. Aproximadamente recibimos 900 mil solicitudes, algunos no pasan el proceso, ¿verdad?, por cuestiones de aplicando la regla de operación, a veces aplican hermanos becados, algunos que no cuentan con el promedio o algunos que no cuentan con algún requisito marcado por la convocatoria.